¿Qué pasa amigos coleccionistas? Ya llegamos aquí a Valderas, ahora sí, se hizo la mechaca, busquemos el oro molido. Y como ven aquí en Valderas solo hay una entrada, bueno hay dos entradas y bueno hay que respetar, está todo cerrado, se permite solo un cierto auge de audiencia, ¿cómo decirlo? Ahí en Valderas. Estamos aquí en Valderas y bueno el gel antibacterial para seguridad. Entrega de mercancía, recibe de mercancía después de la valla por favor. Y bueno como ya lo oyeron la zona de cambios es por fuera. Ya podemos entrar aquí en Valderas. Y bueno ya entramos aquí a Valderas. Vamos a ver qué podemos ver, qué podemos encontrar, qué chuletas nos podemos encontrar. ¿Qué digo? Chuletas, oro molido, oro molido. Aquí nos vamos a encontrar y bueno estamos aquí en la zona de muñecas porque también hay para ellas colecciones muy para ellas. Bueno también hay hombres coleccionistas pero nosotros vamos a lo que es nuestro quechencha. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí en Valderas porque la verdad está chula, está chula la venta y hay de todo, hay muñecos para todos, para todo tipo de coleccionismo. Ahí está, ahí está la mera, la mera, la mera mata, el mero oro molido. Como vemos vean nada más, vean nada más la chuletotas que podemos encontrar. Y bueno no nos paramos tanto en los puestos para no hacer mucho tráfico. Pero vamos echándole un ojo a lo que podemos encontrar aquí en Valderas y vemos que bueno aquí sí, 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 sí podemos encontrar. No hay muchos puestos, no los permiten ponerse extendidos como debieran. Pero pues ahí hay poco, hay poco. Dejan ponerlos de a poquito y ya saben, ya se la saben, buscando, buscando la mera, la mera chuleta. Miren esa nave de Star Wars, ojo, se ve chula, se ve chula, puro coleccionismo, coleccionismo puro aquí en Valderas. Vean, vean nada más. No nos podemos parar tanto en los puestos, pero ahorita les enseñaré las cosas que vamos comprando o que vamos adquiriendo. Mira aquí está el montonzote, el montonzote de las piezas. Miren nada más. Miren nada más. Aquí hay bastantes piezas para escoger. Cuatro por cien. Ahí está. Vienen aquí muñecos de colección. Miren para los que coleccionan muñecos. Aquí también ya están más acomodados y también piezas otras. Y bueno, no nos quedamos tanto tiempo aquí coleccionando. Y vamos a ver qué más podemos encontrar. De reojo, vemos buenas piezas aquí con la gente de Inteo. Y ya estamos por acá. Vean nada más. También encontramos más piezas. No nos podemos parar tanto tiempo, pero bueno, ya llegamos aquí. Aquí, a donde está el buen amigo Solid Grey Fox. Y vean nada más. Vean nada más. ¿Quiénes son esas personas? Ahorita vamos a ver que nos manden un saludo. ¿Qué pasa amigos? Aquí estamos con el buen Solid Grey Fox. Ya lo conocen en YouTube. Ya tuve una entrevista con él. Y bueno, si aún no lo conocen, pues déjanos sus redes sociales. A ver, preséntate. Dinos qué onda aquí con Valderas. Ah, pues ¿cómo estás mi oro molido? La última vez que viniste a visitarme no llegabas a los mil suscriptores. Y ahorita felicidades. Ya me di a la tarea de ver tu canal. Y más de dos mil suscriptores. Sigan apoyando el contenido amigos. No, pues así es. Y bueno. Y pues yo soy el Solid Grey Fox. Aquí ya saben, en YouTube. Solid Grey Fox. En Instagram. Está como HW Solid Grey Fox. Y pues ahí voy a estar subiendo la colección amigo. Ya saben. Y bueno, ¿tú qué? ¿A qué le tiras? ¿A qué le das en las colecciones? Yo colecciono Hot Wheels con Errores. Las variaciones de Hot Wheels. Red Line Club. Uno que otro mexicano. Por ahí me ha caído. Y pues todo. Entonces, sé que todo lo que me gusta es lo que colecciona amigo. Así es. Y bueno, ya saben. Si tienen ahí sus errores que no les gustan. No los quieren. Aquí yo los compro. Aquí los compro. Búsquenlo. Busquen al buen Solid Grey Fox. Y van a ver que les va a dar un buen consejo. Un buen consejo. Porque también nos da consejos sobre variaciones. O consejos sobre autos vintage también. También conoce del tema. Conoce de todo. Es un gran máster del coleccionismo. Aquí lo pueden encontrar en Valderas. Síganos. No, pues amigos. Aquí estamos a la orden. Y oro molido. Gracias por pasar a saludar. No, pues gracias a ti por el saludo de siempre. Que siempre nos recibes con un buen saludo. Y una buena enseñanza. Hasta luego. ¿Qué pasa amigos coleccionistas? Aquí estamos con Charly Wills. Ya lo conocen ustedes aquí. Lo han visto en Valderas. Lo han visto en sus cacerías. Y bueno, si no lo conocen. A ver, que nos diga sus redes sociales. ¿Qué onda? ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Pues me presento. Mi nombre es Charly. Me conocen como Charly Wills. Ya saben que ahí andamos subiendo videos para YouTube. Te dejo mis redes sociales. Ya saben. Arroba charly.wills en Instagram. Charly Wills en el canal de YouTube. Y pues sobre todo apoyen acá. Al oro molido. La neta es que se está rifando chido. Estás creciendo también duro. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Ya saben. Apoyen al coleccionismo. Apoyen sobre todo a sus creadores favoritos. Y pues no dejen de coleccionar. Así es. Y bueno. Ya nos prometió que vamos a estar haciendo colaboraciones con él. Próximamente nos vamos a aventar un podcast. Vamos a tratar de trabajar el podcast con Solid Grey Fox. Y con el buen oro molido. Obviamente primero va a ir oro molido. Después vamos a hacer una colaboración los tres. Ya saben. Para que estén atentos a los podcasts. Que hoy en día está de moda. Están muy duros los podcasts. Así es. Y bueno. Pues. Bueno. Muchas gracias por este saludo. Y ahora sí que. La neta. Yo sí soy tu fan. Yo te sigo mucho. Y bueno. Pues ahí estamos aquí dando cacería. Aquí en Valdera. No, no, no. No digas eso que eres mi fan. Me vean. Muy bien. Estamos en temas de contingencia. Por X o Y razón. Pues no nos podemos quitar los cubos de boca. No nos podemos abrazar. O que sea. Canales. Pero pues igual. Aquí estamos para lo que necesites. Güey. Y échale huevos a tu canal. Ahí que va. Ahí andamos. Familia. Gracias. Chido. Y bueno amigos. Es lo bueno de venir aquí a Valderas. Porque encontramos muchos, muchos amigos afines. A nuestros gustos. A nuestros gustos. Y bueno. Vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí. No. No sabemos ni dónde pararnos. Porque cada puesto que vemos. Encontramos puro, puro. Y el puro agasajo. El puro agasajo de aquí de Valderas. Donde quiere que encuentres. Para todos los gustos. Para las lindas del hogar. También coleccionen Barbies. También miren nada más aquí. Ay. Lo bueno. Lo chulo. El puro agro molido. Piezas. Piezas de. Mira aquí están las modas. Las modas encontramos. Encontramos Barbies. También para muñecas. Para las muñecas del hogar. Vean nada más aquí también. Hay buenas piezas de Star Wars. De muchos personajes. De caricaturas. También. También aquí en Valderas. Podemos encontrar eso. No solo es Hot Wheels. También. También coleccionismo de muñecos. De muñecas. Y de estampas. De todo. De todo. De todo. Ay. Vean nada más. Aquí esas gorras de Hot Wheels. Están. Están de lujo. Se ven chulas. Vamos más para acá. A ver. A ver. A ver. Qué podemos encontrar. Y bien. Están Barbies. Y a buenos precios. A buenos precios. Y aquí encontramos. El buen puesto. De mi buen amigo Marco. Vamos a saludarlo. ¿Qué pasa amigos? Estamos aquí en Valderas. Con el buen amigo Hugo Jaime. Y bueno. Aquí nos va a decir. Bueno. Si lo conocen. Es de las rifas. De ahí en Facebook. En el grupo de Tocho Morocho. Síganlo. Síganlo. Y bueno. Terminos a ver qué tal. Bueno amigos. Ya estamos aquí. Participen en las rifas de Tocho Morocho. 100% seguras. Y para que se lleven un buen premio. Son económicas. Y hay para todos amigos. Desde económicas. Hasta caras. Para que todos puedan participar. Así es. Pues ya saben. Aquí estamos en Valderas. Y promocionando todo. 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 Confeccionismo. Y también las rifas. Porque las rifas. Sí se rifan. Nos vemos. Hasta luego. ¿Qué pasa amigos? Pues ya estamos aquí en Valderas. Y ya se la saben. Aquí con. Ya saben. Este grupo de rifadores. Del grupo de Drift House. A ver. Díganos. Sus nombres. A la luna. A la luna. Toyito GTZ. GTZ. Y entrenle a sus rifas. Ya se la saben. Buenas rifas. Buen material. Y buenas piezas. Por supuesto. Y a buen precio. Las rifas. A ver. Díganme. Ustedes. Sus redes sociales. Para que los ubiquen. Los conozcan. Claro. Mi perfil está como Alan Luna. Igual. En el grupo de Drift House. Subimos ventas. Rifas. Subastas. De todo un poco. A mí me encuentran. Como Toyito GTZ. Igual. Mi perfil principal. Y en el de Drift House. Estoy igual. Como Toyito 7Z. Como lo comenta aquí el amigo Alan. Rifas. Ventas. Subastas. Esta hora. Tenemos una nueva temática. Que días. Sábados. Y domingos. Va a haber rifa. Para que puedan rifar. Lo que sea. No procesamente carros. Sino lo que ustedes quieran. Y el día domingo. Va a haber. Ventas. También. De lo que sea. Ventas libres. De lo que sea. Pues ya se la saben. Entren al grupo de Drift House. En Facebook. Por ahí dejaré la liga. Por acá abajo. Para que entren a ese buen grupo. Pura. Pura calidad. Pura. Pura chuleta. Puro oro molido. Y bueno amigos. Ya nos vamos aquí de Valderas. Porque. Bueno. Ya es medio tarde. Y hay bastante gente. Tuvimos que salirnos de los pasillos. Ya no pude mostrarle todo lo que quería mostrarles. Pero miren nada más. Unas chuletotas que nos trajimos. Entre otras cosas que tengo por ahí. Y bueno. Tendré que hacer otro video. Para mostrarles. Las meras chuletas. Todo lo que encontramos. Aquí en Valderas. Vénganse temprano. Es el consejo que les doy. Vénganse tempranito. También en domingo. Están abriendo. Están viniendo los puestos. Y bueno. Ya se la saben. Ya se la saben. Y suscríbanse a este canal. Su canal. Oro molido.